Y mientras trabajadores del COBAO cerraban la avenida Universidad en protesta por la falta de pago de su aguinaldo, delincuentes fuertemente armados ingresaron al banco ubicado a un costado de donde se realizaba la protesta y consumaron millonario asalto. Fueron cuatro los maleantes que irrumpieron en la institución bancaria y amagaron a clientes y empleados. Después huyeron en medio de la confusión y el bloqueo. Se informó que la policía vial estatal reaccionó al llamado de auxilio y en la colonia Fernando Gómez Sandoval detuvo a dos personas sospechosas que son investigadas con relación al atraco bancario. Con información de MBM Televisión.